¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es, déjame contarte que hay uno de los luchadores favoritos que tengo y ese es Rayman, no sé a quién vengas a apoyar, a ver, platícame un poco. Claro que también a los rudos, a que Rayman es también rudo, venimos a apoyarlos al 100%. Así es, venimos a ver mucho, mucho talento, tanto de aquí de Guanatos, de diferentes estados que vienen aquí a visitar a la arena Santa Fe. Y, pues, ¿qué más? Nosotros nos vamos a despedir, vamos a dar cámaras y micrófonos para decirles y desearles que en esta, en esta bonita tarde de lucha libre, solamente la vive Teleconce. Así es, en unos instantes, ¿estaremos cuantos de ustedes? No se lo pierdan, denle like a la página y suscríbanse. ¡Ánimo! Calidad de lucha en la arena Santa Fe.